En la persona de Caco, la invitación para mí en este momento es de una importancia que ustedes no se imaginan. Vine básicamente a dos cositas, agradecerlos a todos y a todas, mirándolos a los ojos, a traerles un buenísimo regalo para cada uno, porque esa es la otra cosa que viene a hacer, es abrazarlos a uno por uno. Y en el abrazo que hago con ustedes, que han sido unos compañeros de rutas fenomenales, recién me imaginaba cuando venía ahí de la dárcena, no sé si vieron una serie de vikingos, esos barcos con remo largos. Todo el mundo tiene que remar, para que se ponga el barco, todo remando. Y acá hubo 76 remeros marca cañón. Así que lo único que tomo para decir es, gracias de lo más profundo de mi corazón, la tarea de estos años hubiese sido imposible, y no es una frase hecha que para que haga bien, imposible, si no hubiese habido 76 remeros en el buque. Imposible, por más talento, gana, coraje, imposible. Así que solo quisiera abrazar ahora cuando voy a pasar mesa por mesa, a darle mi regalito, que es chiquito, es una tontera, pero con un valor simbólico elevadísimo, porque ahí está mi corazón, para que lo tengan en su despacho, en su casa, que hagan lo que quieran. A estar siempre, de alguna forma, al lado de ustedes. Y a través de ustedes, que representan a un millón trescientos mil, abrazar también a cada uno de los misioneros. Me encantaría, ojalá pudiera hacer un asado para un millón trescientos. No da. Pero si lo pudiera, lo haría. Y en mi imaginación tengo ese súper asado. En Oberá. ¿Dónde está? ¿Tenemos lugar en Oberá? ¿Dónde está Carlitos? ¿Tenemos lugar? Nadie va, broma. Digo, porque es mi pueblo. Pero en mi mente eso está. Así que yo les deseo, en sus vidas, lo mejor de lo mejor. Y que sepan el lugar que me toca ir ahora, que sea diputado, gracias a ustedes. Voy a hacer lo que esté a mi alcance, para que cada uno de sus pueblos estén un poquito mejor. Que cada una de las familias esté mejor. Y que la gran familia misionera haga lo que todos queremos en nuestras mentes, que es el gran sueño misionero. El gran sueño misionero es ser un poquito más feliz cada día con lo nuestro. Eso es el misionerismo. Con lo nuestro. Y se puede. Le demostramos al país que el sueño misionero es una realidad. Que pese a que está todo convulsionado, no hace falta que les explique, somos todos hombres y mujeres de la política. Misiones fue, fue, y fue, y fue, y sigue yendo. Con crecimiento. La policía está en crecimiento. Chiquito. Pero en crecimiento. Y eso vale oro. Y es mérito de nuestro pueblo, que es tan trabajador, que yo admiro al pueblo, pero lo admiro al pueblo misionero, que no baja nunca los brazos, y al esfuerzo de cada uno de ustedes. Que yo sé que fue sincero. Que fue tenaz. No, no lo hicieron por mí, lo hicieron por su gente, que es lo que vale. Pero yo la gratitud la tengo que transmitir, porque es lo que siento. Así que ahora, porque la comida es sagrada, la mesa es sagrada, para quienes propensamos la fe cristiana, es un lugar sacro. Y tenía que ser en una comida modesta, que agradezco mucho. Esta posibilidad, con mis palabras escasas, porque creo que no me salen las palabras hoy, no va a hablar mucho. Hay mucha emoción. Así que decirle, lo que ha ido siempre a la gente de Misiones, los quiero mucho, gente. Los quiero mucho de verdad, y estarán siempre, siempre en mi corazón. Y lo lindo de la política en este caso, que nos vamos a encontrar el día de mañana, a la vuelta de la esquina, en la cancha de fútbol, en un kiosco, no sé. Y vamos a poder abrazarnos y saludarnos, terminamos bien, bien comiendo juntos. Eso tiene un valor incalculable. Uno ve en otras provincias, en otras épocas, luchas fratricidas, cada uno del otro contra el otro, y acá estamos todos juntos, pensando cómo hacer, desde el lugar que nos toque, algo, un poquito, para nuestra gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias.